Que tiemblen el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas Creo que fue un trabajo que hicimos entre todas, a pesar de que yo hice la letra, yo hice la música Creo que era un sentimiento colectivo que existe Hay frases que me empoderan mucho como la de nos sembraron miedo y nos crecieron alas Pero después vienen otras frases que me parten totalmente, que me destruyen y que me quiebran por dentro Como soy la niña que subiste por la fuerza Y después cuando viene yo todo lo incendio, yo todo lo rompo Es como también un grito de ayuda Estoy haciendo esto porque no sucede nada alrededor, no está pasando absolutamente nada Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una, respondemos todas Desde que yo tengo uso de razón, soy caja bombina de nacimiento Nunca he visto una marcha por una mujer Yo publiqué en el Facebook donde invitaba a mayormente a mis amigas a realizar un plantón y una marcha No pensé que iba a tener tanta coyuntura esto, pero se logró Personalmente la canción a mí me encanta Y salieron las propuestas Y si la cambiamos por los nombres de las caja bombinas que han muerto víctimas de feminicidio Ya al momento que cantábamos la canción por la plaza de armas Había muchas, muchas señoras que creo que nunca habían escuchado la letra ¿Por qué pasa eso? Y lloraban Yo creo que el arte realmente tiene que servir para incomodar a los grandes mandos Y tiene que servir para incomodar a la sociedad Para que voltee a ver por qué te sientes incómodo No se olviden que también el arte puede servir como medio de comunicación Para llamar a las demás compañías a la lucha Y no a esta lucha de sangre, ni a esta lucha de violencia Sino a esta lucha de empoderamiento social que necesitamos tanto las mujeres ahorita Pues yo la verdad siento mucho agradecimiento En el sentido de que cada vez seamos más mujeres las que estemos como dando lucha Pero también siento una profunda tristeza De que sigan pasando todas estas cosas a diario Pero también dentro de esa tristeza y de ese agradecimiento En medio de esos dos tengo mucha esperanza Siento mucha esperanza y lo siento todos los días Cuando veo cada vez más mujeres salir a la calle Cuando veo cada vez más chicas uniéndose a la causa Me da mucha esperanza Entonces esto realmente puede cambiar Y realmente estamos tratando de construirnos Y estamos tratando de hablarle a las otras amigas A las otras compañeras y a las otras hermanas Que todavía no se unen Porque sé que este camino del feminismo Y este camino de lucha No es igual para todas Lo que nos ha unido creo yo que es el miedo El miedo de que nos pase algo El miedo tal vez a perder a una madre, a una hermana de manera salvaje El miedo de que no se haga justicia Y también la empatía de mujer a mujer Queremos empoderar a la mujer Queremos hacer entender en general a toda la población De que merecemos respeto Y me da mucha alegría que cada vez vengan generaciones más tempranas Más tempranas a decir Yo no quiero pasar por eso O yo no quiero mi futuro con eso Gracias por atreverse Gracias por atreverse En estos momentos tan delicados que estamos viviendo Por atreverse a salir A pedir justicia Por alguien Que no conocen incluso Que no es necesario que las conozcamos Como para sentirte esa empatía Y ese compromiso Porque nos tenemos que cuidar entre nosotras Y yo espero de todo corazón Que un día Gracias a la lucha de esas mujeres Podamos decirle a nuestras nietas Y a nuestras hijas y sobrinas Que ya pueden vivir sin miedo Am 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 Gracias.